Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y como vieron en el título, hoy me van a acompañar a ver el concierto de Natalia Lafourcade. Y bueno, quiero contarles que todo está medio mal porque esta semana ha sido una semana un poquito pesada, he tenido mucho trabajo, tuve como un pequeño accidente donde me caí, entonces tengo este brazo que me duele mucho, entonces como que no puedo levantarlo más de acá porque me duele demasiado, me comenzó a dar gripa, pero no importa, vamos a intentar que todo salga lo mejor posible y hoy poder disfrutar el concierto que llevo esperando casi desde febrero, entonces pues ya llevo mucho tiempo esperar a ver cómo va a ser todo. Empieza a las 8 de la noche en el Movistar Arena acá de Bogotá, entonces pues voy a irme pues por ahí antecitos como a las 6 para alcanzar a llegar con tiempo, comer algo, esperemos cómo nos va, acompáñenme el día de hoy en esta travesía. Oh my god, oh my god, oh my god. ¡Gracias! 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 Vuelve cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. ¡Gracias! Tú eres la medicina. ¡Gracias! 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 pero tan solamente me dolía lo que era la garganta entonces yo por la noche cuando llegué me preparé como una agüita ahí con jengibre, miel, limón una mano de cosas para que me ayudara al menos un poquito con el dolor de garganta y pudiera cantar lo mejor posible y pues me ayudó un poquito pero igual en el concierto tuve que estar tomando a todo momento líquido porque se me resecaba mucho la garganta y ya cuando llegó la hora de cantar las canciones que más me gustan intenté poner todo, mi aire, mi todo para poder cantar entonces pues bueno, lo pude disfrutar a pesar de que ahora estoy súper enferma y pues nada, ya voy a finalizar este video no de la mejor forma pero espero que les haya gustado un montón si alguno de ustedes fue al concierto me lo pude dejar acá en la cajita de comentarios que me gustaría mucho saber qué tal les pareció a mí me encantó llevaba ya mucho tiempo esperando el concierto y fui muy feliz entonces me despido diciéndoles que no olviden suscribirse darle like a este video compartirlo acá me pueden estar siguiendo en mis redes sociales donde voy a subir otros brillitos por ahí del concierto espero que les guste mucho bye bye chau 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 Gracias por ver el video.